De inmediato, vámonos con los titulares de Compunto y Coma A sobre las principales informaciones del día. Salud Pública notifica 12 casos menos que ayer del COVID-19. Han muerto más de 6 millones de personas en el mundo por COVID-19. Denuncian irregularidades en licitaciones de INAPA y el plan social de la presidencia de la República. Reino Unido anticipa que la guerra en Ucrania puede durar años. República Dominicana superará la crisis actual, igual que como lo hizo con la COVID-19, asegura el presidente Luis Abinader Corona. Guerra en Ucrania repercute ya en la República Dominicana, dice el asesor económico del Poder Ejecutivo. Tenemos que planificarnos ser austero, así lo afirma Ito Bisonó ante el panorama de los combustibles. Colegios privados anuncian aumentos en la mensualidad. Patinetas eléctricas se ponen de moda en la ciudad capital. Sabana perdida bajo azote de la delincuencia. El Oye Chico delató a cubanos ilegales en Dajabón. Testigos de Jehová huyen de la persecución en Rusia, ciento han sido arrestados y encarcelados. Miragros Ortiz Bosch dice que no entiende la postura del expresidente Leónel Fernández. China asegura que ya intercede entre el conflicto de Rusia y Ucrania. Y finalmente el secretario general del partido reformista, senador Ramón Rogelio Genao, niega que Joaquín Balaguer cerrar el camino hacia la presidencia de la república a José Francisco Peña Gómez con la reforma constitucional del año 1994. Mis amigos, mis amigas, no olviden suscribirse a nuestro canal canal de YouTube con punto y coma.